¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Se ganto? No me voy a subir, maldito. ¿Ale, no puedo buscar? ¿Qué? 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 Pero se pide bien la espalda de todas las bolas. No, 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 no. Estás muy bien. Ah, no, no. ¿No puedes hacer esto que estoy haciendo esto? Sí, ya. No, no, no. Es un poco de agua. ¿No puedes hacer esto? No, no. Es un poco de agua. ¿No puedes hacer esto? Puedo hacer esto y hacer esto. Sí, no, no. Lo puedes hacer esto. Lo puedes hacer esto. Es un poco, no lo puedes hacer esto. Y ya está. 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 Y ya está.